¡Muy buenas a todos, buscadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Harry Potter y la cámara secreta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos dirección a la torre de Gryffindor porque es hacia donde tenemos que ir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta serie tan grandiosa, tan chula, tan divertida como es Harry Potter. La verdad es que lo tengo un poco no abandonado. Es que siempre digo lo mismo cuando inicio un vídeo de Harry Potter. Pero bueno, esta vez no va a ser así. De hecho, os traigo buenas noticias. Os vengo a comentar que me gustaría subir el Prisoner of Caman, como dije, en 2.0. Y creo que finalmente lo voy a hacer. Así que para quien no sepa lo que es el tema de 2.0, subir Harry Potter en 2.0, significa que yo estaría jugando a Harry Potter tal y cual lo estoy haciendo ahora mismo. Pero en un cuadradito estaría mi cámara y me estaréis viendo a mí hablar y jugar y reírme y de todo en absoluto. Así que me gustaría que le dierais muchos likes al vídeo solo por esto, porque yo creo que va a estar muy, muy, muy bien. De hecho, estoy yendo a la torre de Gryffindor y no sé si dándole al select finalizar día acabaría el día. Pero bueno, total, vamos a seguir. Como decía, va a ser ese mi objetivo, el Prisoner of Caman y a partir de ahora todos los Harry Potter que subo voy a subirlos en 2.0. Y nada, espero que lo apoyéis bastante el tema de hacerlo con la cara, ya que conlleva más tiempo, tarda más en hacerse el vídeo. De hecho, sí, seguro que tengo que finalizar el día, pero como soy medio estúpido, pues... A ver, reúnete con Hermión. Ah, es verdad, tenemos que ir al aseo de chicas. Soy estúpido, soy estúpido, perdonadme, perdonadme. Y nada, te quería comentaros eso primeramente, así que si os digo que podéis dejar un like, la verdad es que me haría muy, muy feliz. Y dejarme la caja de comentarios que os parece esta idea de que juegue con la cámara puesta a Harry Potter, a este súper genial juego. Así que nada, también venía a comentaros que me gustaría, bueno, me gustaría que sí, me gustaría que supierais que el vídeo que dije que estaba preparando que iba a ser genial de Harry Potter no se me ha olvidado, ni mucho menos. De hecho, no, no ha salido por ahí. De hecho, quería comentaros que, o sea, va bien, va bien la cosa. Cuando veáis el vídeo entenderéis por qué estoy tardando tanto en hacerlo, pero es que es una locura cuando lo acabe. Yo creo que os va a volar muchísimo, sobre todo si sois verdaderos fans de Harry Potter y no fans de pacotilla, como se dice hoy en día, ¿vale? Así que esas son las dos cosas que quería comentaros en el vídeo de hoy, más o menos, más que menos, lógicamente. Pero vamos, esas son las dos ideas principales, así que me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os parece todo esto que os acabo de comentar. Así que nada, vamos al lío, vamos a hablar con Ron y Hermión, a ver qué nos dicen. No es él, Marfrey no es el heredero de Slytherin. Oh, pero tiene que ser él. ¿Quién sino? No lo sé, pero tiene que ser alguien que estuvo aquí en Hogwarts hace 50 años, cuando abrieron la cámara secreta. Muy bien, Harry, has hecho un buen trabajo. Nos vemos por la mañana. Joder, no podíamos habernos reunido en la torre de Gryffindor para esto, en fin. A ver, finalizar noche, ahora sí, ¿no? Vale. Pues a ver qué desafío nos toca hoy. De hecho, creo, creo que va a ser incendio, si no estoy equivocado. Sí, va a ser incendio porque el último es Alohomora y se consigue con Grageas Vertibot, así que va a ser incendio casi seguro. No, y nos quitan puntos, tío. 230. 200, seguimos ganando a Hufflepuff, por lo menos. Ravenclaw, vale, bien. Y Slytherin. También les quitan puntos. Genial, pues estamos a un punto de Slytherin, realmente. Así que genial, vamos a tener que hacer el desafío de incendio. Genial, genial, genial. Y eso será lo que haremos. Vale, pues ya es de día, así que vamos a bajar. Y como os digo, no es que me acuerde, ni mucho menos de la cámara secreta cuando lo jugaba en su momento, pero es que estoy seguro de que es incendio, ¿eh? A ver, encantamientos. Lo sabía. Lo sabía, chicos, lo sabía. Pues esta noche ya va a ser, yo diría, la antepenúltima noche, ahí os lo dejo. Va a ser la antepenúltima noche porque aprendemos incendio y por la noche tenemos que ir a ver a nuestro querido amigo Hagrid. Y ya sabéis lo que pasa cuando vamos a ver a nuestro querido amigo Hagrid después de saber que Malfoy no es el heredero de Slytherin. Así que chen, chen, chen. Vale, pues vamos allá. De hecho, vamos a tener, os digo, ¿eh? El menú del día va a ser el siguiente. Vamos a tener clase de encantamientos con el Dr. Fleetwood. Aprenderemos incendio. Después, partido de Quidditch. Y cuando salgamos del partido de Quidditch nos dirán que Hermión ha sido petrificada y tendremos que ir a la enfermería y recoger esa nota en la que pone que sigamos a las arañas. Y es lo que haremos por la noche, así que ya sabéis lo que toca. Segundo piso, encantamientos. De hecho, ahora me estoy liando y no sé por dónde era. ¿Era aquí? No, anexo. Esto no es. Es este, ¿no? Tú me estoy liando muchísimo. Ahora no sé dónde es encantamientos. Es esta, ¿no? No, no es esta. Eh, ¿qué me pasa? Nahe, tío, despierta. ¿Te doy dos tortas en la cara o qué? Bueno, ya que estoy, pues, vamos a investigar la cuevecilla esta, ¿no? Así que un cromo de brujas y magos famosos. También lo digo en todos los vídeos. Si queréis que haga un vídeo exclusivamente explorando el castillo de Hogwarts, a pesar de que este no sea las mejores réplicas, sí que podría hacerlo un vídeo explorando todo Hogwarts. Que yo creo que estaría bastante bien y yo creo que os molaría bastante. Cámara, desafío, incendio. Exactamente, como decía. Buenos días a todos. Hola, profesor Flewitch. En la clase de hoy aprenderemos a lanzar las llamas de campanillas. El conjuro, propiamente dicho, se llama incendio. Ahora veréis que ha aparecido un pequeño hueco en la pared. Más allá está el desafío incendio. Sí, tranquilo, ya voy, profesor. El libro de hechizos de incendio está al otro lado de este hueco. Cuando consigas recogerlo, el encantamiento incendio será tuyo. Después debes volver aquí. ¿Lo has entendido, Potter? Sí, profesor. Muy bien, entonces, vete ya. Sí, lo hemos entendido a la perfección, así que no va a haber problema con ese hechizo incendio, espero. Y si lo hay, lo reservaremos. Vale, pues vamos allá. Ahora se cerrarán las puertas para variar, digo yo. La verdad es que no me acuerdo de este desafío y sí que tengo algo de recuerdos de que era complicado. O al menos... Bueno, ya tenemos una cabra de esas. Madre mía, tío, empezamos bien. Bueno, no pasa nada, vamos allá. ¿Qué pasa, colegui? Vengo aquí a cantarte una canción. ¿Quieres que te la cante? Yo te la canto. Se ve que llevas mucho tiempo sin escuchar nada bonito. Vale, vamos allá. Se lo devolvemos. Se lo devolvemos. Está muy cerca, ¿eh? El pollo este. ¿Qué pasa contigo, pollote? Vale, se lo devolvemos. Me ha dado. Por estúpido, tío. Por estúpido. Qué falta de reflejo, de verdad. Vale, vamos allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Pues ya casi lo tenemos. Así que dos más y es nuestro. Ahí va. Me podía haber dado, ¿eh? Vale, tuyo. Cógelo. Te lo devuelvo. Ahí está. Sí, señor. A B force. Vamos a esquivar este. No queremos que nos caiga ninguno encima. O malintencionado. Ahí va. Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué me dan? No lo entiendo. Eh, 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 Harry. Mírala él. Harry, tío. Y se ríe de mí el pollo este. ¿Será? Maldito. Picho. Ay, va. Me gana, ¿eh? Venga, este sí, este sí. Este sí lo paramos. Uy, no me ha dado de milagro. Pero que no te rías, pollote. Que te voy a reventar. Y tú vas a estar aquí toda la vida. Venga, tíramelo bien, por favor. Que tú y yo, en el fondo, pues somos amigos. Luego nos vamos por ahí de fiesta. Y todo lo que tú quieras. Pero déjame ganarte ya. Por fin. Bueno, no ha costado tanto como el de el hechizo Abiforce. Pero ha sido complicado. Vale, vamos allá. No tenemos mucha vida. Pero bueno, habrá que jugárselo a todo o nada. Estas estatuillas me dan un poco de miedito, ¿eh? Ya sabéis que yo soy muy miedoso para estas cosas. A la mínima ya estamos ahí diciendo tonterías. Venga, entramos por esta puerta sinuosa. A ver, es que no recuerdo muy mucho. Ostras, ¿otro? A ver. Esto pinta regular, ¿eh? Yo lo digo. No, no, no. Un Torkoal. Los que sepáis de Pokémon sabréis a lo que me refiero con lo de Torkoal. Me va a ganar. Bueno, me va a ganar. Me va a matar, que es diferente. ¿Otro bicho de esos? No te creo, tío. Tendré que tirarme. No sé. Vamos a tirarnos a ver qué pasa aquí. Y me he muerto. Muy bien, Harry, tío. Eres un profesional de las alturas. Vale, pues vamos a pasar por la puerta de nuevo. Y vamos a investigar bien, bien lo que tenemos que hacer. Pero es que me da un poco de miedo, como digo, el Torkoal. Vale, me he hecho daño. No mucho, pero a ver. ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Qué pasa con tu rollo, tía? Vale, pues en principio no creo que sea por aquí. Vamos a subir. A ver si caigo. ¿En qué teníamos que hacer? Porque ahora mismo no lo recuerdo. A ver, a lo mejor no hay que hacer nada y simplemente hay que continuar. ¿Ya empezamos? No, no se mueve, así que no la puedo lanzar. No, por ahí no es definitivamente. Venga, vamos a tirarnos aquí, a ver qué pasa. Vale, pues sí, hay que pelear. Ni más ni menos que hay que pelear. Con lo que odio estos polletes, la verdad. Pero bueno, me quieren fastidiar la existencia. Vale, ya llevas la primera. Espero que sean más blanditos que el otro, porque es que si no va a ser esto una tortura. Pero que no te rías de mí, que vas a pillar, chaval. Que vas a pillar. A ver, quieto, parado. Vale, bien. Esta la esquivamos. A ver, esta sí ya podemos devolver. Esta sí. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Y te doy. Venga, a ver si con esta última... Venga, vamos, vamos, vamos. Esta sí que te la voy a devolver, tío. Que me caes muy mal. Toma, ahí la llevas. Con las alas se cubre. O sea, un hechizo con las alas. O sea, lo veis normal. Yo no. Venga, esta te la devuelvo. Vamos, chulo. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Vale, pues ya está. Primera gárgola derrotada. Por lo cual tendremos que usar el hechizo Abiforce. Así que ahí lo llevas. Vale, pues mientras el pájaro se va, nosotros tendremos que venir por aquí sin que nos pegue la maldita tortuga. Flamígera. Y tendremos que pelear contra el otro... Bueno, la otra gárgola. Iba a decir el otro monstruo, pero no es un monstruo. Es una gárgola. Le damos con flipendo para que no nos toque la moral. Y allá vamos. Segunda gárgola. Estamos en racha, eh. Llevamos dos. Así que si matamos a esta nos sacamos el wow. El problema. Venga, vamos allá. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Pillas. O sea, es que me da tiempo a lanzarte todos los hechizos que quieras. Te lanzo flipendo. Te lanzo Abiforce. Y tú no me lanzas nada porque eres patético. Así que vamos allá. Ahí lo llevas. Te lo devuelvo. Me lo vuelves. Te lo devuelvo. Vale, ya está. Venga, una más. Hasta Abiforce te lanzo otra vez, tío. Hasta Abiforce. Es que, madre mía. Esta se la podía haber devuelto en verdad, eh. Pero no lo he hecho porque... Mierda, tío. Por hacerme el chulo y querer devolvérsela. Así que venga, esta sí, esta sí. No, no, no. Esta no. Venga, vamos. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Vale, bien. Vamos a esquivar. Pero no entiendo eso. Es que si la estoy reflectando no entiendo por qué. Venga, una. Otra. Y ya está, perfecto. Ahora ya si nos derrotan, pues creo que no tendremos que pelear contra... Contra ellas. Así que a ver si ahora con Abiforce se abre la puerta. Yo creo que sí. Cuidado con el bicho. Vale, ya está. Vale, pues en teoría debería haberse abierto esa puerta, ¿no? O al menos eso creo. A ver. Definitivamente sí, se ha abierto la puerta. Así que vamos para allá. Y ya está el hechizo de... ¿Eso es un hechizo? Creo que sí, ¿no? Porque sí, estaba iluminado. Así que cuidadito, cuidadito. Vale, está nuestro amigo el jabalí de fuego aquí tocando las narices. Para variar. Así que... No me ha dado de milagro. Pues nada, ya tenemos el hechizo incendio para quemar el colegio entero. Lo que todo el mundo ha deseado. Pero no este colegio porque Hogwarts mola. Hogwarts es guay. Pero cada uno... Vamos a ponernos incendio aquí arriba, como siempre. Esta es la combinación de hechizos que llevaba yo siempre. Ahí tenéis incendio, chulísimo. A ver, vamos a cargar el hechizo a ver qué pasa. Se empieza ahí a agitar las ropas. Te baila una sevillana, nuestro amigo Harry. Allá va, incendio. Esta de aquí también. No dice incendio, no entiendo por qué. A ver, ¿qué pasa si le tiro incendio a esto? Ahora sí. Nada, ese... Nada. No, a este no. A esa, sí, a esa sí. ¿Irá por tiempo? Sí, irá por tiempo, así que... Vamos a cargar un buen flipendo y nos vamos rápidamente. ¡Ahí va! ¡Madre mía, vaya lío! Vale, pues ya tenemos el hechizo de incendio, así que... El wasa. Podemos pasar. Ahí va. Nada, no hemos podido pasar. Así que vamos a lanzar incendio para allá. Incendio para allá. Otro para allá. Para allá. Uy, 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 ¿qué le pasa a esto? Se le va de las manos. Vale, bien, ahora sí. Por los pelos, pero sí. Vale, pues yo creo que no hay mucho más que hacer, ¿no? Ya hemos peleado contra tres gargolas, yo creo que sería suficiente. Así que espero no tener que hacer nada raro. Espero. Repito, espero. Vale, ahora... A esto hay que encenderlo seguro. Vale, pues yo creo que sí. A ver, tú por aquí... ¡Ah, vale, 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 vale! O sea, esto bajará... Y supongo que... No sé, no sé. A ver. Vamos a meternos por aquí, desde luego. A ver, ¿qué pasa? Uy, 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 que me quemo otra vez. Vale, vamos para abajo. ¿Qué hay aquí? Vale, un botón de Hogwarts. Lo pulsamos. Ahí hay otro botón. ¡Ay va! Eso es trampa. Vale, vamos a pulsar este otro botón. Y habrá que ir al otro lado, supongo. Ahí va. Vaya lío. O sea... Vale, vale, vale. Ya lo pillo. O sea, según el botón que pulsemos, hacemos una combinación u otra. Así que vamos a tener que ir a... A ver. A ver. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. O sea, eso está quemándose. Y este... Eso es de allí, no. O sea que... Yo creo que tenemos que ir allí. Al de... Al que está así, al de allí. Y ver cómo lo hacemos. Esto tiene pinta de ser un poco complicado, ¿eh? Así que darme... Darme unos minutos para que me sitúe, ¿no? Y voy a pulsar ahora el botón de la derecha. No, el de la izquierda. Porque el último que he pulsado es el de la izquierda. Entonces tiene sentido que pulse ahora el de la izquierda para ver si... No me deja pulsar de la izquierda. O sea que tengo que pulsar este por narices. Vale. A ver ahora qué pasa. Se apaga ese. Y se enciende ese. Vale, sí. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Ahora tendré que ir saltando por encima de las estatuas de... En los dos jabalís. Que las tendré que encender con incendio. Estoy seguro. A ver. A esta no. Primero la otra. Es que tarda mucho en tirarlo. Vale, una aquí. Y otra aquí. Vale, a ver si es así. Yo diría que sí. Pero es que Harry corre es poquísimo, tío. Venga, rápido. Venga, que se cae, se cae Harry. ¡Corre! Bien, menos mal. Menos mal. O sea, lo he pasado regular, ¿eh? Vale, entonces abrimos este botón. Bueno, abrimos. Pulsamos el botón. ¿Y ya podemos salir? No creo. Habrá que hacer el otro también. Sí, habrá que hacer el otro. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Uy, va, que leche. Vale, pues es fácil. Lo primero que tengo que hacer es pulsar esta y hacerle flipendo y luego la otra para que me dé tiempo a saltar. Así que tú quieta, ¿eh? Que te veo. Vale, vamos a pulsar el botón para que se cambien los fuegos de sitio. Incendio y poder hacer lo mismo que hemos hecho, pero al revés. No sé si me explico, yo creo que sí. Y ya pues tendríamos ganado el hechizo incendio. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡Ay, buah! Pues me ha dado. Por chulo. Es que soy más chulo de verdad. Menudo guantazo necesito. Ahora mismo, además. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Primero hay que lanzarle incendio flipendo. Y ahora incendio flipendo. Y ahora subimos, 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 subimos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Está eso así? Vale, pues... Ah, vale. Tengo que pulsar otro botón seguro también, ¿no? O no, o... Es que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Vale, pues vamos a investigar el otro lado. Tú quieta que todavía me matas, ¿eh? Vale, seguro que es así. Espero que sea así. Yo creo que sí. Vale, se apaga este. Y se enciende el día... Vale, ahora sí, ahora sí. Venga, ya está. Señores, conseguido está. Cuidado, ¿eh? Cuidado con la tortuga loca esta. Que todavía me da. Vale, genial. Pues yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Tarda años y años en subir las escaleras nuestro querido amigo Harry Potter. Tarda mucho. Vale, vamos a encender este. Flipendo. Siguiente, encendemos. Flipendo. Venga, pues vamos allá. A ver si lo conseguimos a la primera. A ver si nos da tiempo. Yo espero que sí, porque si es así, ¿no? Madre mía. Venga, Harry, va. A la primera, que tú puedes, tío. Que tú puedes, por favor. Madre mía, cómo sufro, de verdad. Si tuviera la cámara, vamos, estaríais viendo ahora... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú sabes el tiempo que hemos perdido en hacer eso, Harry? Tú lo sabes. ¡Maldito! ¡Y se muere! Pero de verdad, ¿vosotros veis esto? Es que no es normal. No es normal. Voy a llorar. Es que ahora no sé si tengo que hacer las dos o solo una. Supongo que tengo que hacer las dos otra vez. No, esta ya está hecha. No lo sé. No lo sé, tío. No lo sé. Pues nada, vamos allá. Vamos a repetirlo todo. Y punto, pelota. Vale. Y encima no me des, porque ahora ya estoy cabreado. Vale, este no se pulsa. Se pulsa el otro. Y ya podremos hacer una. Y luego tendremos que volver. No, esta ya está pulsada. Vale, vale, vale. Esta está pulsada. Si os fijáis, está pulsada. Así que solo tenemos que ir al otro lado. Vale, vamos a pulsar el otro. Madre mía, los quebraderos de cabeza que me dan los malditos bugs de estos juegos. De verdad. Ahora ya dudo si está pulsado o no. ¡Ay, la leche! Encima me pegas. Me cago en la leche. Va a tener ya hoy una vara que daba y vas a flipar. Maldito bicho. Vale, pues vamos al otro lado. Espero que se haya pulsado el otro. Porque es que si no, hacerlo otra vez va a ser una tortura china. Como poco, ¿eh? A ver, tú. Maldita tortuguita. Venga, vamos. Si por lo menos pulsaras el botón y te pudieras ir moviendo. Vale. Yo diría que ese no está pulsado y es el otro el que sí lo está. Así que por favor, Harry, te pido que hagas magia y no te bugues, tío. Otra vez me das. Es que Dios. Venga, vamos allá, por favor, ¿eh? Por favor, Harry. Confío en ti. Vale. Vamos allá, ¿eh? Incendio. Mal. Venga, flipendo. Flipendo. Incendio. Pero, súbete. Venga, ahí lo llevas. Vamos, 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 Harry. Venga, no tardes. Diez años y subieron unas escaleras, tío. Como si fueras mago de verdad. Venga, vamos, 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 vamos. Saltamos aquí. Venga, este ha ido bien, este ha ido bien. No te bugues en la mano. Me cago en la leche, Harry. Me cago en la leche. Madre, que te parió. Bueno, venga, vamos a esperar a que baje el jabalí. El otro. Vale, ya está abajo. Venga. Vale, no me ha dado tiempo. O sea, no me ha dado tiempo. No he apuntado. Venga, flipendo. Venga, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, por favor, Harry. Y hazlo otra vez bien, como lo has hecho. Subiéndote donde te tienes que subir. No agarrándote de las manos raras que sobresalen de las gárgolas. Así que, por favor, confío en ti, Harry. Venga, bien, bien. La primera ya está. Por favor, salta bien, salta bien, salta bien, salta bien. Bien, bien, bien conseguido, por favor. Se va a bajar la primera ya. Bien. Sí, señor. Sí, señor, Harry. Por favor. Por favor. Por favor. Y se quite el fuego. Sí. Sí, menos mal que no hemos tenido que repetirlo entero. Menos mal. Vale, genial. Pues ya tenemos incendio. Vamos a devolvérselo al profesor... Eh, al profesor Fleawid, perdón. He dicho profesor. Soy aquí un... Un asiático. Hablando castellano. Vale, pues yo creo que ya estaría. Así que el capítulo lo vamos a dejar por aquí. Y ya veréis como toca partido de Quidditch. Me juego... No sé que me juego, eh. A ver. Excelente, Potter. 40 puntos para Grifindo. Bien, 40, eh. Ojito. Y esto es todo por hoy, chicos. Tendríamos 290. Aquí estás, Potter. Pensé que tendría que recordarte que tenemos partido de Quidditch contra Ravenclaw. Nos vemos en el estadio. Date prisa. Como dije, partido de Quidditch. Así que, chicos, lo vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Y que lo que comenté al principio se os haya quedado y me hayáis comentado y me hayáis dejado vuestro me gusta en el vídeo. Porque la verdad que estas cosas de sufrir tanto con un juego tan antiguo... Bueno, antiguo, entre comillas, ¿no? Tiene su mérito, ¿no? Tiene su chicha. Así que, nada. Vamos a ir a guardar al vestíbulo. Guardemos la partida y continuaremos desde allí. Porque... Porque sí. Porque así lo haremos. Así que, nada. Como digo, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video.